Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy martes 26 de julio la Iglesia Católica celebra a San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos. El proto-evangelio de Santiago cuenta que los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos. Entonces, el santo se retiró 40 días al desierto a orar y ayunar, en tanto que Ana, cuyo nombre significaba gracia, se quejaba en dos quejas y se lamentaba en dos lamentaciones. Un ángel se apareció y le dijo, Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a la luz, del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. A su debido tiempo nació María, quien sería la madre de Dios. Esta narración se parece mucho a la concepción y el nacimiento de Samuel, cuya madre se llamaba también Ana. Los primeros padres de la Iglesia Oriental veían en ello un paralelismo. En realidad, se puede hablar de paralelismo entre la narración y la concepción de Samuel y de Juan Bautista. Pero en el caso presente, la semejanza es tal que se trata claramente de una imitación.